con los grandes productores del campo de méxico bienvenidos y luego este está ninguna de estas es de las vacas que vinieron de estados unidos y si la mayoría son importadas mira la vaca que va caminando la segunda de la que estamos amarilla la segunda es la 4 h esa es la primer becerra que nació aquí en el rancho desde que el señor gustavo inició el herford y es la primera que ya nació aquí en el rancho y posiblemente vaya al nacional de guadalajara esta que tenemos aquí enfrente es una vaqueda importada de la granada de churchill de montana esta 0 321 también viene de la granada de churchill miguel ángel aquí ya estamos hablando de el top del herford no es decir esto es competitivo con cualquiera de los ranchos de los eeuu y de de todo el mundo yo creo que la calidad del ganado que tenemos aquí es una calidad que lo puedes ver los mejores ranchos de cualquier parte del mundo que tú quieras ir este el esfuerzo que se hizo aquí en el rancho por tener esta calidad de ganado es muy grande este y todo es para beneficio de la ganadería de todo de todo méxico entonces creo que todo méxico tiene que aprovechar y saber dónde está este tipo de genética porque esta genética sería para mejorar los datos de registro y los datos comerciales claro claro lo que hablamos imagínate un macho de estas vacas y vas y lo cruzas con tus vacas cebu brahman gir nelor lo que tú quieras cebu y vas produciendo unas brafor que creo que en f1 después de la de la black valley que es angus con herford sigue el brahman con herford como la segunda más abundante de todo el mundo como f1 y que es la raza del trópico en la raza de calor la raza de humedad de mosca de rapata entonces el herford tiene un potencial muy fuerte en esa cruz pues mire usted aquí en uno de los corrales que qué bonitas vacas de verdad de verdad y me da mucho gusto ver cómo cómo mejoraron y aquí le estoy poniendo un poquito de las imágenes del programa de hace menos de dos años para que veamos cómo es que se nota la mejora miguel y mira la gente que piensa que el herford no se adapta vean las condiciones de humedad que tenemos quizá no es el calor de la costa pero las condiciones de humedad las condiciones de pasto y solamente con sal y minerales estos animales no están comiendo nada más que puro pasto alevet el primer laboratorio en usar la molécula de atp la energía en su forma más pura presentó un producto de nutracéuticals betlab and y y i Gracias.